NICOLÁS MADURO Simpatizantes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, se concentraron en Caracas para respaldarlo, a un año de su triunfo electoral. Los manifestantes exigieron el cese de la agresión del gobierno de Estados Unidos. Nosotros somos el pueblo, somos el pueblo popular y elegimos a nuestro presidente, Nicolás Maduro, como el presidente de Venezuela. Y así seguirá pasando hasta el 2025. ¿Y por qué Estados Unidos quiere intervenirnos? Tiene que saber de que esta patria, lo que quiere, es lo mejor para el mundo. El 20 de mayo de 2018, el mandatario venezolano fue reelecto con 68% de los votos. A un año de esas elecciones recibió una movilización de apoyo en el Palacio de Miraflores. En apoyo al presidente Maduro, en apoyo al legado que dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, en apoyo a un pueblo que nos tienen atado desde Estados Unidos, donde no nos dejan pasar medicamentos, donde nosotros no queremos ser gobernados por otro presidente, que no sea Maduro, que Venezuela se respeta. El mandatario venezolano pidió respaldo en las gestiones de diálogo con la oposición iniciadas esta semana en Noruega. Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos cinco años. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene el pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana. Maduro denunció que el gobierno de Estados Unidos agrede constantemente a Venezuela para impedir que pueda comprar lo que necesita en el mundo. Y ellos creen que por esa vía nos vamos a rendir. Ellos creen que por esa vía nos vamos a entregar. Le decimos al imperio norteamericano, jamás, por ninguna sanción, ni por ninguna vía, este pueblo bolivariano se rendirá ante ustedes. Este pueblo resistirá, este pueblo avanzará y resolveremos todos los problemas que hay que resolver. El presidente venezolano respaldó la gestión de la Asamblea Nacional Constituyente, organismo plenipotenciario de Venezuela que aprobó este lunes extender sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2020. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.